Real world star como Miss Fizz Mi foto, sus fotos, todo el film me siento chif-kif Sé que hasta tú no vio quién eres, pareces a mí Puso a la puta a gritar si la invito a fumar Especial fin y no vino a dormir El normal que esté enamoré de mí Me toca, me llevé cincuenta mil Me entrego, fui pa'l mall con mi hermano para gastar Yeah, hasta mi ex es mi fan Yeah, siempre en el beat del lugar Tengo el pussy bitch como pa' seleccionar Tengo fila groupie como si fuera Harry Styles Yeah, cayó con la green, con la tropa Gasté cincuenta mil en la chain y en la ropa Yeah, yeah, pussy rapper suena coffee como topa Pussy bitch, yo la puse ahorita en todas las notas Real world star como Miss Fizz Mi foto, sus fotos, todo el film me siento chif-kif Sé que hasta tú no vio quién eres, pareces a mí Puso a la puta a gritar si la invito a fumar Especial fin y no vino a dormir Yeah, el normal que esté enamoré de mí Yeah, me toca, me llevé cincuenta mil Me entrego, fui pa'l mall con mi hermano para gastar Yeah, hasta mi ex es mi fan Yeah, siempre en el beat del lugar Tengo pussy bitch como pa' seleccionar Tengo fila groupie como si fuera Harry Styles Yeah, cayó con la green, con la tropa Gasté cincuenta mil en la chain y en la ropa Yeah, yeah, pussy rapper suena coffee como topa Pussy bitch, yo la puse ahorita en todas las notas Chau, chau, chau